Y nuestro recorrido por esta hermosa ciudad de Panchimalco no puede estar completo si no visitamos el parque escultórico de Panchimalco. En este sitio podemos admirar hermosas piezas de arte, ya sea plasmadas con pinturas muy coloridas o talladas en roca. Aquí también se ubica Restaurante La Puerta del Sol, donde día a día encontramos exquisitos platillos con un sabor criollo al estilo salvadoreño. ¡De verdad, cuánta delicia! Su espacio es muy acogedor y su decoración también forma parte de este bonito parque. El restaurante nació con una idea en el 2015. Estamos en Panchimalco, exactamente enfrente a la alcaldía, adentro del parque. Y nació con la idea de poner un pequeño restaurante en el pueblo de Panchimalco, ya que el pueblo no tenía un restaurante. La gastronomía que nosotros ofrecemos es la comida criolla. Siempre ha sido con la idea de tener presente las recetas de nuestros abuelos o de nuestros familiares. Mantener, por ejemplo, ese sazón criollo, como la sopa de gallina india, la carne avisada, la quesadilla del pueblo, que es muy rica, y mantener ese sabor del pueblo. Abrimos de lunes a domingo de 8 y media a 6 de la tarde. Alco es un pueblo muy bonito, lleno de arte, de cultura, es muy acogedor, es muy seguro también. Y nos pueden visitar, esta es su casa, pueden visitar la iglesia, el parque acuático, nosotros el restaurante, los esperamos con ansiedad. Y pues, bienvenidos. A un costado de él, encontramos a nuestros amigos de Catunal, un proyecto que posee un espacio donde comparte con los visitantes para ofrecer diferentes souvenirs que presentan parte de la cultura salvadoreña. Entre ellos, unos bellos instrumentos elaborados con madera. Acá en Caltumnal, es un proyecto que nos dedicamos al arte. Como comentábamos, se trabajan bajo tres ejes. El primero es la tienda, con el apoyo de los artesanos, tenemos afiliados más de 50 artesanos en el proyecto. Son, digamos, ayudas directas que hacemos por medio de la venta de sus productos y la comercialización de los mismos. El segundo eje de trabajo que tenemos es la escuela de artes, donde enseñamos a niños y jóvenes, adultos también, es abierto, damos clases de pintura, damos clases de dibujo, algo de música también, música indígena, y náhuatl, promovemos las artes indígenas. Y el tercer eje es el trabajo espiritual que se hace, el rescate de las raíces ancestrales, por medio de unas caminatas, por medio de unas ceremonias también que se hacen acá, ceremonias indígenas. Estamos promoviendo aquí también todo lo que es la parte espiritual. Yo compro local 503, es una marketplace que promueve todo el producto artesanal hecho en El Salvador y para que se pueda exportar. Hemos ya exportado diferentes artes, cuadros de arte a Europa, Australia, y tenemos disponible, a través del contacto de WhatsApp, diferentes productos, 100% hechos por mano salvadoreña. Sí, los vinos, vinos artesanales, que bueno, de hecho el vino pues son propiedades curativas, tenemos diferentes vinos, de carao, de jamaica, verdad, que pues no solo para el brindis, verdad, sino que también tiene una finalidad ya para pues mantener nuestra salud. Y nuestra marca pues es Cuscatan, verdad, que en nuestro idioma náhuatl es el nombre originario de El Salvador, que Cuscatan es tierra enjollada. Ahora sí, es momento de despedirnos de Panchimalco. Sin antes recordarle que puede ver nuestros reportajes en la página de YouTube, este es El Salvador Oficial. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador Oficial.